El profesor Noel Kemp Mercado identificó cientos de especies de flora y fauna desconocidas que habitan en las selvas bolivianas. Autor de cuatro libros y fundador del Zoológico de Santa Cruz, lideró una expedición hacia la Reserva Nacional, en ese entonces Huanchaca, donde perdió la vida. A 35 años de su muerte, su legado sigue floreciendo. Noel Kemp esperó por dos años poder explorar el área protegida de Huanchaca para realizar trabajos de investigación junto a biólogos españoles. Lo logró. En helicóptero subió hasta la meseta de Caparuch y en un sobrevuelo vio por primera vez las inmensas cataratas que forman el río Pauserna. La emoción del profesor Kemp no se pudo ocultar. Un grito de felicidad nos la mostraba. Gritó, dijo, las cataratas. Rubén Poma, periodista y productor de programas culturales, acompañó con su cámara al grupo de científicos en la que fue la última expedición del profesor Kempf. Nada hacía sospechar que la tragedia los rodeaba. Todos estaban felices y optimistas. Llevó inclusive gente para que vuelva a tomar nuevas medidas de Caparuch. Era lo que estuvo esperando durante años. Noel Kempf tenía muchas ansias de aterrizar en la cima de la meseta para continuar con sus investigaciones. Es así que se embarcó en una avioneta junto a tres personas más y aterrizaron en lo que pensaron sería una pista abandonada. Y es ahí donde aparecieron los asesinos que custodiaban la fábrica de cocaína. Lo asesinaron a mi tío Noel, como a Cochamanides, al piloto y a su ayudante. El crimen golpeó a la familia y a todo Bolivia. Me tocó ir a reconocer los restos de las víctimas, entre ellos de mi tío Noel. El profesor Noel Kempf Mercado nació el 27 de febrero de 1924 y desde su niñez mostró curiosidad por los campos y los bosques. Vivió 20 años en el campo y él en realidad era autodidacta, no fue una persona que estudió en la universidad. Y entonces él siempre decía que su universidad era el lugar donde él trabajaba en el campo o en retiro, como él lo llamaba. Paradójicamente, se graduó como contador. Después de esto, dio rienda suelta a su pasión y escribió cuatro libros sobre flora y fauna boliviana. Sobre aves, sobre ofidios, sobre insectos, sobre abejas, en fin, una enormidad de, una producción muy enorme y muy profunda de joven. Era un amante de la apicultura, labor donde inició su pasión también por la botánica y la zoología. Era una cosa increíble cómo trataba a las abejas, cómo trataba su labor, cómo sin guantes ni nada las tomaba. Era lo que a él le gustaba, estar en los curichales. Creó la dirección de parques y jardines de la alcaldía, desde donde impulsó grandes proyectos, como ser la arborización del primer anillo y creó el primer jardín botánico de Santa Cruz. Todas esas bellezas que vemos nosotros de Tajivo durante todo el año, que cambia de color la ciudad, lo hizo a través de, es decir, sobre el primer anillo y en algunos otros sectores de la ciudad. En agosto de 1979, fundó el zoológico Fauna Sudamericana con 60 especies de animales. Kenf logró ver a los cruceños disfrutar de su obra. Realmente yo creo que marcó un hito en el pueblo de Santa Cruz en esa época, que no era muy grande. Era el paseo obligado de la familia cruceña. Donó él más que un zoologo, era un botánico. Entonces él conocía de animales, los conocía mucho más de botánica, que también tenemos una buena riqueza aquí en este parque. Las nuevas generaciones disfrutan del legado del científico. A mí me parece bonito, digamos así podemos traer a los niños o traer, digamos, del colegio, también traerlos a los niños a pasear, por lo menos, digamos, que sepan que uno tiene un zoológico cómodo y traerse. Fue un férreo defensor de la biodiversidad y los animales. En esta entrevista, relata uno de sus cientos de descubrimientos. Es una especie de valor excepcional porque hace más de 20.000 años se consideraba como especie extinguida. Se trata del catagono huabineri. Es una especie de taitetú, de porte mayor. El científico llegó a pensar que perdería la vida en el cumplimiento de su labor. El contrabando de animales, él tenía contacto con organismos internacionales, principalmente con países europeos. Entonces, él siempre temía ser asesinado, pero nunca, obviamente, por narcotraficantes, sino por aquellas personas por las cuales él denunciaba. El legado de Noel Keff Mercado continúa vivo, en los tajivos que florecen cada septiembre, en los árboles del jardín botánico y los animales del zoológico. Por su pasión, por la flora, la fauna y la preservación del medio ambiente. Por ser un luchador incansable de los recursos naturales y un amante de su tierra. Porque nos enseñó a amar y defender la naturaleza. Por dejarnos una gran muestra de la biodiversidad sudamericana, el zoológico. Lo declaramos un... ¡Corteño de oro!